¿Qué es la ciudad de Calderón? ¿Qué es la ciudad de Calderón? ¿Qué es la ciudad de Calderón? La ciudad de Calderón. ¿Eso está a una parte de ahora? Sí. ¿Se ve tan lejos? ¿Por el mar? Claro. Pero de allá hay una loma. Se ve todo para acá. Todas las luces de noche se ve precioso. ¡Qué bien! Todas las luces de aquí. Es un pintado de estrellas. Yo iba a hacer una gestión ahí en Barabero, en La Guagua, en ese momento porque todavía estamos metiendo, todavía estamos ahí metiendo. ¿Y tienes que volver? Sí. ¿Ahora para acá? Después sí. ¡Oh! ¿Cómo te cuidan las luces? ¿Para que te duren? ¿O en casa no hacen nada? No, sí. Sí. ¡Ah! Todo. Pero bueno, trato de mantenerlas siempre pintadas, para que... ...se... 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 ...se...